Nos metemos junto a Maletriero en Glow, nos va a estar contando acerca del Hollywood Peel. Bueno, hoy vamos a hacer una sesión de Hollywood Peel aprovechando estos días fríos y la temporada que es ideal para hacer ese tipo de tratamiento en el rostro. El Hollywood Peel es un tratamiento que ayuda a disminuir o eliminar los poros dilatados de la piel, ayuda a darle más luminosidad a la piel, además elimina las líneas finas de expresión. No solamente eso, sino que también elimina aquellas secuelas por acné o por varicela. También ayuda a eliminar cicatrices. Manchas de la piel es muy seguro el tratamiento y es apto para personas que tengan rosácea y melasma. Algo para tener muy en cuenta es lo siguiente. Después de un tratamiento como este no tenemos que esperar un tiempo determinado para volver a hacer vida normal o para empezar a ver resultados, los resultados se empiezan a ver en el acto, desde el momento que finalice la primera sesión. Se estipula aproximadamente una sesión cada 20 días o una vez al mes, por 4 meses como máximo, dependiendo del caso en particular. Bueno, estamos tomando turnos normalmente, ya que estamos habilitados nuevamente todos para trabajar. Pueden contactarme vía teléfono 3517-910135 y si no por Instagram al arroba glowbymale. Gracias. 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 Gracias.